Y Jungkook de BTS demuestra que realmente disfruta la música de IU al asistir al segundo día del concierto de la idol Cuando ya había asistido ayer al primero, IU hizo un segundo mega concierto en el Estadio Olímpico de JASMIL El cual incluyó la actuación de Jay Park Sin embargo lo sorprendente para muchos fue que Jungkook, integrante de BTS, fue visto una vez más en el Estadio Olímpico de JASMIL Saltando felizmente y disfrutando del concierto de IU Así es, Jungkook no únicamente asistió al primer día de concierto, sino que también asistió al segundo Dando que tiene una agenda tan ocupada es sorprendente verlo ahí Pero el ARMY está muy feliz de que el idol pueda divertirse ARMY vio a Jungkook entrando al estadio Y un detalle muy hermoso fue que la madre de IU hizo personalmente cojines para los fanáticos de la audiencia Algunos ARMYs que asistieron al concierto de IU vieron que Jungkook había comprado un palo de luz Supuestamente en compañía de J-Hope Así es, supuestamente J-Hope también asistió al segundo concierto de IU en Seúl Sin embargo esto todavía no está confirmado Síguenos en Instagram y muchas gracias por haber estado aquí